De los creadores de Among Us, hoy os traigo dos juegos que no conocíamos o que a lo mejor no todo el mundo conoce, ¿vale? Porque Inner Slot tiene tres juegos, hago así, pero son tres, ¿vale? Madre mía, cómo estamos hoy. Son tres juegos los que tiene esta compañía aquí desarrolladora del juego Among Us, ¿vale? Uno salió, ojito, en 2015, después, al cabo de tres años, salió Among Us en 2018, y en 2020, ¿vale? Prepárate, ¿vale? Prepárate, salió otro juego en pleno apogeo de Among Us, salió otro juego de esta compañía y hoy os lo voy a traer al canal. El del 2015 os lo voy a traer al canal y el del 2020 os lo voy a traer al canal. Me parecen bastante entretenidos, me parecen divertidos y, ojito, porque no necesitas conexión a Internet. Por eso creo que no ha funcionado tanto como Among Us, porque no puedes jugar online y por eso la gente se ha quedado en el Among Us, pero estos dos juegos son bastante bonitos y te los voy a enseñar hoy aquí al canal. Si te gusta el vídeo, le dejas un like. Por cierto, suscríbete también, ya que estás dándole ahí al like, le das al botoncito de suscribir, que no cuesta nada. Muy buenas jugones y jugonas de Android. Lo que os he dicho, vamos a ver el vídeo, no te lo pierdas porque tiene muy buena pinta. Vamos al lío. Bueno, aquí tenemos el primer juego, se llama Deep 2 China. ¿Y en qué consiste? Tienes que hacer un agujero dentro de la tierra hasta llegar a China y, según dicen los creadores, te tiene que dar tiempo de irte a cenar. Así que vamos a ver el juego, yo lo empiezo con vosotros, he visto vídeos, pero no lo he jugado en persona. Tengo que decir que lo tenéis tanto de pago como gratuitamente en las tiendas Android. En la Play Store lo tenéis gratis, tenéis dos versiones. Una que es por 0,99 euros, si no me equivoco, pero hay que pagarla. En cambio, tienes una gratis que imagino que incorporará un montón de publicidad y todo eso, pero no molesta a la hora de jugar. Así que vamos a ver cómo empieza este juego. Le damos al Play. Vale, sale aquí un señorito, un chico, con una azuela aquí en la cabeza, luego va con un tablón de madera y se va y hay alguien que lo está vigilando. Hey, what are you doing? No entiendo inglés, así que no sé qué, seguramente que estará diciendo... El chico estará diciendo, voy a hacer un túnel hasta llegar a China. Eres un estúpido. ¿No ves que no vas a conseguirlo? Pues claro que sí que voy a conseguirlo. Vamos a cargar y vamos a darle a continuar. Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? Esto, estoy un poco perdidito porque es que no sé lo que hay que hacer. Vale, Bost, vale, aquí te está explicando un poco cómo funciona. Vale, venga, vamos al lío. ¿Qué tengo que hacer aquí? Aquí tenemos una gasolina. Vale, 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 vale. Imagino que esto no lo puedo coger. Eh, 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 eh. Vale, lo entiendo perfectamente. Lo que hay que hacer es bajar hasta abajo y a ver hasta dónde llegamos. Y lo que hay que hacer es no chocarse con objetos que nos puedan dañar nuestra nave, nuestra cosa rara que tiene el chico este montado en esto, ¿vale? Venga, vamos a probarlo. Aquí hay cuerda. Vale, vale. Esta cuerda es buena. Esto es bueno. La caja fuerte. No me ha dejado coger la caja fuerte. ¿Veis? Si yo puedo acelerar un poco. Esto sí que lo puedo coger. Si dejo de... ¿Qué ha pasado? Ah, me quedo sin energía. Me quedo sin energía. Una vez te quedas sin energía, no puedes continuar jugando porque se para y ya está. Vale, me parece bien. Vamos a volverlo a intentar. Otra vez. Tap, tap. Vale, le tienes que dar a full. A full. Bueno, pues no tenemos prisa. Yo supongo que tengo que coger unas cuantas cosas para que me den segundos. No, quería coger eso. Vale, me ha dado un segundo. Me he quedado sin energía. Vale, ya lo voy entendiendo. Lo que tienes que hacer es meterle mucha caña al principio e ir cogiendo objetos para tú poder bajar lo máximo posible. Gana el que tiene más metros recorridos. Está muy bien. Está perfecto. Oye, es entretenido. Es un juego sin conexión. Y recuerda que todavía queda ver el siguiente juego porque tiene muy buenas valoraciones en la Play Store y hay que verlo sí o sí. Vamos al lío. Voy a intentarlo una vez más y ya nos vamos con el siguiente juego. Espero que... Mira, ahí. Le vas dando a full. Vale. Y entonces tú vas girando. Tú vas girando. Voy a coger esto. La casa fuerte. Que me da 10 dólares. Pero claro. ¿Esto qué es? Hostia, ¿esto también te mata? ¿Por qué me matas? ¿Por qué me matas? A ver, podemos... Vale, vale, vale. Hostia, me gusta mucho. Me gusta mucho el diseño de niño pequeño dibujado aquí. Que está muy bien. Tú coges el dinero para poder subir las cosas que tienes aquí, ¿vale? Yo tengo 116 y puedo pagar perfectamente. Puedo hacer un tuning aquí. Venga, a ver. Venga, ya me ha marcado la casilla de tuning. Radar, pues también. No tengo dinero para hacerlo, pues no lo hago. Esto tampoco me vale. Esto sí, 20. Bueno, pues ya está. No me ha disgustado el juego y nos vamos a ver el siguiente juego, que es el que mejor pinta tiene y es el que salió en el año 2020, así que no te lo pierdas. Vamos a verlo. Bueno, el siguiente juego se llama The Henry Stickmin, ¿vale? Pero este está solo disponible en PC, pero yo he encontrado para Android una versión totalmente gratuita que se llama Infiltrating the Airship. ¿Qué significa esto? Esta versión gratuita es de la segunda colaboradora, de la segunda desarrolladora de este juego, junto con la desarrolladora de Amon As, ¿vale? Así que no es ninguna copia. Digamos que podrías llegar a ser la original, pero con otro nombre. Entonces, ¿cómo empieza este juego? Que por cierto, tengo que recordar que esto lo tenéis en la Play Store y es totalmente gratuito y puedes jugarlo sin conexión. Vamos a darle al Play y vamos a ver de qué va la historia. Mira, de momento vemos a un personaje con la cara chafada ahí en la madera. Voy a esquivarlo todo, me voy a ir, me voy a ir, quiero ir directamente a lo que viene siendo el juego. Vale, vale. O sea, yo tengo que ayudarlo a entrar en el avión. Tengo que ayudarlo a entrar. Fijaos que en Amon As lo que haces es echarlo de la nave y a este le tienes que dejar entrar. Vale, he faileado, no sé por qué, lo voy a repetir. Vale, ¿qué tengo que hacer? Venga, va, explícate. Así, ¿vale? ¿Tiene poderes? No. Esto así no me puede funcionar. Esto así no me puede funcionar. Tengo que coger la caja fuerte. Ahora me dice que coja el globo. Tío, pero si es que no me deja hacer nada. No me deja hacer nada. Vale, vale, vale. Me gusta, ¿cómo lo diría? Me gusta la idea de este juego. Me gusta bastante porque tú, el personaje hace una acción y tú tienes que ayudar a que haga esa acción. Fijaos todo lo que ha conllevado esto porque me han condenado de robo y los guardias me están metiendo en prisión. Pues vale, muy bien. Venga, a ver qué me hace hacer. Venga, va. Es que no me deja, tío. No me deja. Bueno, pues me han detenido otra vez porque no me ha salido lo que tenía que hacer. Me voy a ir hacia atrás y a ver si puedo... Vale, grapple gun. Pues venga, vamos a... Vale, él ha tirado una pistola, se ha enganchado aquí y me salen cuatro cosas. Yo cojo el reloj. Por ejemplo, cojo el reloj. Play. Vale, se ha metido dentro. Se ha metido dentro. Vamos a coger esta llave y vamos a ir aquí, al ascensor. Espero que no haya nadie en el ascensor. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡No! O sea, tenía que ir por la tubería. Tenía que ir por la tubería. No pasa nada. Me vuelvo para la tubería. Veo que hay muchas opciones de juego y por lo que he leído tiene muchos finales. Tiene muchas alternativas al juego y te puedes equivocar muchas veces y también puedes acertarlo muchas veces. ¿Vale? Teleport, pues mira, voy a coger el lápiz, que ya me imagino que es para dibujar algo. Pero no dibujes eso, dibuja un puente. Yo hubiera dibujado un puente, ¿vale? Vale, al coger el lápiz me he equivocado, así que voy a coger el teleport. A ver si con la teletransportación me permite hacer otra cosa. A ver, no funciona la teletransportación. Vale, me ha transportado a dónde? Me ha transportado al infinito. Vale, esta tampoco es válida. Leap o me queda el stretch este, que no sé lo que será, pero vale. Es la buena, ¿no? Es la buena. No, no es la buena. Me lo he cargado. Pues mira, fíjate tú que va a ser la última que yo elija. Va a ser la última que yo elija. Vale. Salta, se pega un porrazo, pero por lo menos llega a la zona donde queríamos llegar. Me está gustando este juego. Es bastante entretenido. Sí que es cierto que he leído que es bastante corto, pero como hay tantos finales, puedes tener tantas alternativas a la hora de jugar y a la hora de avanzar, que al final el juego viene siendo largo. Aunque sea corto, con todas las opciones que tienes y que te dan, es bastante largo. Voy a coger el paperiochi, que seguro que la idea más estúpida es la idea que funciona. Ahora se está escaneando. No sé qué se está escaneando. Vale, se ha convertido en papel. Hostia, he acertado. ¿Veis? La idea más estúpida es la idea que mejor funciona. Me gusta cómo está dibujado el tema del juego. Me es agradable, ¿sabes? No es un juego que se vea muy pepinazo, pero me es agradable y se ve diferente a todos los juegos que hay. Vale. Aquí hay un gancho, aquí hay una pistola gravitatoria y esto que no sé qué es. Pues voy a coger lo que no sé qué es para ver qué podemos hacer aquí. ¡Amigo! Es que estoy acertándolo todo, tío, de verdad. Estoy acertando... No, cuidado, eh. Cuidado, que viene el segurata, que viene el segurata. Cuidado, que viene el segurata. Vamos a ver. Vamos a ver. Están hablando entre ellos. A ver qué sonido tiene. Bueno, están hablando en inglés. No suelo poner audio en mis vídeos porque no... No sé, no es que no me guste, pero bueno, me gusta tenerlo en silencio. Pero bueno, para que escuchéis un poquito de qué va el tema. Vale, aquí hay una cinematográfica. Teníamos, acordémonos, que se ha llevado el diamante, lo ha encogido y se ha hecho pequeñito. Vale, Power Armor, un paraguas propano y la closca de una tortuga. Voy a coger el paraguas y a ver qué pasa con el paraguas. Yo me imagino... Es que es lo que me imaginaba, que saldría de allí volando. Vale, pues no, no era eso. Perfecto, pues voy a coger la caparazón de tortuga, la closca, que es como le llamaría yo en mi pueblo. Pero no, se llama caparazón. Vale, tampoco es el caparazón. ¿Qué me queda? El propano. Vamos a probar el propano, a ver qué hace. Entiendo que tiene que salir de aquí. Ahora se ha ido como un cohete para arriba. Si usamos la lógica, si usamos la lógica, yo creo que acertaríamos. Ahora estamos un poco a lo loco, estamos un poco a ver qué hacemos por aquí y por allí. Vamos a darle al Power Armor, que es el último que nos queda. Ojito, que se ha transformado en un... ¿Cómo se llama este de Star Wars? El malo de Star Wars, el de yo soy tu padre. Pues este, en este se ha transformado. Y vemos que se ha ido de la nave y ha caído hacia abajo en el desierto. Tiene el diamante, ha recuperado el diamante y la nave se ha estrellado. No sé si vendrán un poquito más de opciones. Vale, aquí vemos que hay una pequeña guerra, que es una guerra con cuatro o cinco muñecajos y cada uno se está pegando con otro. Y es verdad, oye, que me parece bastante curioso, me parece divertido. Y es... Mira, TDK ha escrito a... A BOLI, tío. Está súper currado esto, eh. Es que no tiene sentido. No tiene sentido, vale. Tengo que elegir uno. Prototipo. Este que no sé qué pone. Depp. Voy a coger el que pone Depp y lo voy a introducir. Y sabéis que os digo que aquí lo voy a dejar. Hoy aquí dejo el vídeo. Si os ha gustado, déjale un gran like y te subo la segunda parte de este gran juego. Si no te has suscrito ya, suscríbete. Y hoy, al haber llegado hasta aquí, que te felicito por haber llegado hasta aquí, me dejas un árbol como el que te dejo aquí en pantalla en los comentarios. Como digo siempre, sé feliz y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.